Buenos días mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo le amanecen? Aquí quitando un poco las cortinas, porque yo quité las dos cortinas blancas que tenía y nada más dejé las que van con las sábanas y son muy oscuras. Para dormir de noche están bien, ya que no entra nada de luz, pero ya de día uno quiere que entre un poquito de sol. Dime Danieli, ¿no he terminado todavía? ¿Quiénes fueron sus padres? Ah míralo ahí donde lo dice mi amor, fueron sus padres Ignacio, Bora y Laura Hernández. Míralo ahí. Ah, porque eso fue lo que hizo la bandera nacional, para que tú no tuvieras que ponerla. Pues bien, entonces, de día no entra nada de sol, porque son muy gruesas. Yo voy a sacar unas habichuelas y voy a sacar un pollo que tengo. Mira, Daniela agachándose, porque entonces sale con el poloche del colegio y tengo yo que está cogiendo lucha para poder quitar el logo. ¿Tú te vas a quedar aquí adentro, Daniela? Ok, coge la silla. Pues bien, entonces voy a sacar unas habichuelas y un pollo que se me olvidó anoche sacarlo para que se descongelara. Ay, conchale, me va a llevar el gato. O sea, ir a frego lo trate del desayuno. Voy a tratar de organizar todo eso y ponerla a descongelar, porque quiero. La mesita de allá de la sala, yo la quiero pintar. Hace días ya que compré la pintura, pero no había sacado el tiempo. Y hoy, porque se lleva su tiempo, ya que hay que lijarla primero. Y también hay una madera que está abierta y yo compré algo para pegarlo. Vamos a ver. El esposo me dijo que con eso yo podía pegarlo. Entonces, después que la elije, la voy a pegar. Así que déjame terminar aquí y sacar a descongelar lo que voy a cocinar. Y seguimos hablando ahorita. Y seguimos hablando ahorita. Y seguimos hablando ahorita. Ya tengo el pollo sazonado. Le puse sazón criollo, orégano, sal y pimienta. También un poquito de naranja agria. Lo que voy a hacer es dejarlo media hora tapado. Y después lo voy a hervir para freírlo. Le saqué la pechuga porque quiero hacer una receta con ellas. Entonces, la voy a dejar sola, solamente lavada, no la voy a sazonar. Ya por aquí son las 3 de la tarde. Mira allí donde tengo la mesa, porque la saqué esta mañana. Quería lijarle la mañana. Porque el pegamento que se le pone para pegar la madera, hay que dejarlo de un día para otro. Entonces, yo pensaba lijarle la mañana, ponerle pegamento y mañana, en la mañana pintarla. Pues miren, ahora fue que pude salir con tantas cosas. Y el tiempo se le va a uno, yo no sé, como así rapidito. Porque si uno se siente y dice, ¿y qué hice? No hizo uno la gran cosa y se fueron las horas. La voy a poner para acá. Porque cuando yo la puse esta mañana ahí había sombra, pero en ese sol no me puedo poner. La voy a mover para acá, para lijarla. La lija que voy a usar es esta, que es de 150. 150, mírenlo aquí. Entonces, miren cómo está esa doña. Ella está, yo no tengo muchos años, porque ella está caliente, porque tenía mucho tiempo en el sol. Por aquí, miren lo que le digo, ahí está rota. Y yo traté de pegarla con un pegamento ahí, con un silicón, pero eso no es para eso. Pero el pegamento que yo compré, que es especial para madera, yo se lo voy a mostrar ahora. Déjenme primero lijar esto. Miren chicas, este es el pegamento para la madera. Y me costó solo 85 pesos, dice cola para madera. Entonces, me dio brega de pegar el silicón, porque yo estaba inventando que estaba allá. Lo que voy a hacer ahora es coger un paño húmedo y quitarle todo el polvillo. Y después entonces lo pego. Hay que dejarlo 24 horas después que yo lo pegue. Mañana ya vamos a ver si de verdad funciona. Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo me amanecen? Estoy por aquí poniendo a cargar unos celulares. Estoy feliz con un cargador que tiene varios cables. O sea, tiene varias... ¿Cómo se llamaría eso? Donde uno pone los cables. Tiene varias entradas donde se pueden poner cables. Tiene tres. Entonces, así yo aprovecho y puedo cargar más de un celular. Porque a veces me pasa que tengo un celular descargado y otro también. Y digo, ¿y cuál de los dos puedo cargar? Con un solo cable. Pero ahora, eso me ha facilitado las cosas. Hoy es martes. Gracias a Dios por un nuevo día. No tengo nada de maquillaje. Tengo como tres días que no me pongo maquillaje. Dejando respirar mi piel. Ahora sí, le voy a decir algo. Más que uno no usar maquillaje. Algo muy importante. Cuando nosotros nos maquillamos, que vamos a dormir. Siempre quitarnos todo de la cara. No dejar nada de residuo. Porque eso es lo que hace que después nos salgan arrugas antes de tiempo. Entonces, yo soy de la que me limpio bien mi cara. En estos días... Bueno, aunque yo no me maquille, yo antes de dormir siempre me limpio bien mi cara. En estos días, yo he estado un poco como cansada o aragana. No sé, porque a veces es más aragana esa que otra cosa. Y cuando me lavo mi cara, no me pongo ceroes ni crema. Pero sí, estoy usando aceite de coco. El aceite de coco a mí me ayuda mucho porque yo tengo la piel seca. Le quería comentar ayer, entre una cosa y otra se me pasó. Una suscriptora me preguntó de que cómo ella pedía los cover y le llegara más rápido. Entonces, las que viven aquí en mi país, porque yo no sé otro país, pero las que viven en República Dominicana, la forma que yo tengo de que me lleguen rápido es que yo me fijo que diga Estados Unidos. Cuando yo lo quiero que llegue para de una vez, fácilmente antes de una semana me llega, yo me fijo que diga Estados Unidos. Ahora bien, pasa algo. Cuando yo lo pido de Estados Unidos, me sale un poquito más caro. Puede ser que hasta el doble, ¿saben? Entonces, yo lo que hago es que lo pido con mucho tiempo. Así lo pido de China y me sale mucho más económico. Me voy a desayunar. Ya van a ser las 9 de la mañana y ya tengo mi agenda. Anoche la hice, mi agenda. Porque ayer fue un día que yo lo pasé. Y cuando terminé que me senté en una silla, dije, ¿pero qué hice yo hoy? Dios mío. Y no fue que lo pasé sentada. Yo lo pasé haciendo cosas, pero fue como en el mismo lugar. Entonces, hoy, con Dios delante, voy a todo lo que tengo en esa agenda a ejecutarlo hoy. Así que me voy a desayunar para empezar de una vez. Salí aquí al patio porque voy a ver la mesita, a ver qué tal, si se pegó bien. Yo no he salido a verla. He pasado el día haciendo todo mi pendiente. Yo no le he grabado mucho vlog, más que los buenos días. Pero sí todo lo que tenía en mi lista, en mi agenda, lo he hecho. Ay, mira, pero esa matita de mango, tiene mango. La de los vecinos, tiene mango. Y no es tiempo, no es temporada de mango. Porque estamos en octubre. Y se supone que en marzo, mayo, por ahí, es que se empieza a cosechar. Y está bien, bien grandecito ya. Pues bien, mis amores, todo lo que tenía en mi agenda, lo he hecho, gracias a Dios. Lo único que me falta por hacer es una receta, pero ya no la voy a poder hacer hoy. El gas se me acabó y el tanquecito que tengo es uno pequeñito. Entonces, eso no lo puedo coger para inventar. Y ya hasta mañana, mi esposo no me pondría el gas. Por todo lo demás, sí, lo hice. Incluyendo unas manualidades que quería hacer. Hay una que no he terminado. No sé si me ven que tengo brillo por todos los lados. Porque había unas esferas con brillo. Y así mismo se llena uno con escarcha. Se llena uno. Me falta terminar una. Y es porque el pegamento tengo que darle unas horas. Entonces, ya ahorita la termino y caso cerrado. Mañana voy para Santo Domingo. Entonces, mañana seguro yo no grabe. No sé, quizás si voy para la tienda, sí. Voy a hacer lo posible por llegar porque necesito comprar algo. Entonces, ahí yo le grabaría un poquito. Quizás, no se lo aseguro. Déjeme ver cómo está mi mesa. Ya no pintaría la mesa hoy, aunque esté lista. Porque sería muy cansado y no me voy a cansar. Pero esto no es algo que yo estoy esperando para allá. Déjenme chequear. Sí, se ve que selló bien. Selló muy bien. Yo le puse ese blot arriba. Yo espero que no me la haya maltratado. Pero era para que le hiciera presión. Porque quedaba abierta. Entonces, para que se quedara así juntas. Yo tenía que ponerle algo de peso. Y le iba a amarrar algo, pero no se juntaba bien, ¿sabes? Como que no le hacía suficiente presión. Ese blot, sí. Espero que no me haya dañado por ningún lado. Y no me salga más caro la sal que el chivo. La voy a entrar para la casa. Porque yo la dejé aquí afuera. Entonces, lo que voy a hacer es que el viernes ya le estaría pintando. Porque no voy a hacer planes para mañana. Cuando vengo de Santo Domingo, vengo mareada. Yo me baño y me acuesto. Entonces, sé que si me pongo y digo, lo voy a hacer mañana, no lo voy a hacer. Entonces, lo voy a dejar para el viernes. El viernes, si Dios me lo permite, en la mañana. En la mañana, no. Es otra cosa. En la mañana no se puede hacer muchos planes. Pero en la tarde, me pongo ahí tranquilamente y la pinto. Quité el cuadro que tenía aquí y puse ese reloj. Donde tenía el reloj, puse una manualidad que hice hoy. No se la voy a enseñar porque este blog lo voy a subir primero que el video donde hice la manualidad. Nada, quité el cuadro porque no combina con la decoración que voy a poner ahora para Navidad. ¡Suscríbete al canal!